Entre el spray y la pared, un documental que aborda la intervención urbana del espacio público a nivel global, escrituras que transforman los espacios y significan las paredes a través de los jóvenes grafiteros y artistas en la ciudad de Tijuana. El chiste del graffiti es hacerlo ilegal, es la adrenalina que se siente al hacerlo. Sábado 17 horas, domingo 22 horas. Canal 49, el canal de Morelos.